El día comenzó, mi mamá con la alegría comenzó, comenzó Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde Barranco a ver la flor de Amancaes En un bere, bere criollo, falo largo del camino Con jipi, japa, pañuelo y poncho blanco del vino Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo bajarea Finas garúas de junio, le besan las dos mejillas Y cuatro cascos cantando van camino De Amancaes Qué hermoso Es mi chalán, cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja y dulce Gobierna el freno con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo Bere, bere, bere Tú, mi tierra, que eres blanda Le diste ese extraño andar Enseñándole el hamblar de paso Ya no gateado siente Como le quitaste durezas del bere, bere Que allá en su tierra de origen arenas Le hacían daño Le hacían daño Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja y dulce Gobierna el freno con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo Bere, bere José Antonio José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejas de aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea Julio Carué Me acurrucaré a tu espalda Me saco su poncho de lino Y en las cintas del sombrero Yo quiero ver los samangares Que recoja para ti Cuando a la gruba me lleves Ese es un sueño logrado De tu caballo de paso Que recoja para ti Cuando a la gruba me lleves Ese es un sueño logrado De tu caballo de paso Aquel Del paso Peruano Buena Ketty Villaverde Bien cantado José Antonio De nuestra querida Chabuca Granda ¿Y con quién nos encontramos? Con el dueño del santo Lo amamos con todo el alma Y aquí tenemos un pequeño presente Para usted Don Víctor Esa guitarra Fuerte la palma Para esa guitarra Mayor Vamos chicos Vamos ahí Cumpleaños felices Te deseamos A ver en coro chicos Cumpleaños feliz Te deseamos a ti ¡Ca el mundo! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti pero nunca me he te deseado tres mil muchísimas gracias bravo usted se merece esto y mucho más y aquí se va un almuercito lléveno por favor No estamos en la lista, bueno, ya no importa ¡Venga la rebalosa! ¡Ay, mira los guatilos! ¿Cómo están? De chiquitito, un pasito lindo Ahora chicos, permítanme presentar a Martín Pozú, señor Víctor A Martín Pozú que nos trae Cuéntamelo todo de Alejandro Lara Y dime qué pasó Cuéntamelo todo Antes que empecemos a darnos la vida Cuéntamelo todo y sacar del alma Tu historia escondida Cuéntamelo todo porque necesito Saber lo que hacías Cuéntamelo todo que me estoy muriendo Por hacerte mía Cuéntamelo todo y dime qué pasó Con tu amor antiguo todo terminó Cuéntamelo todo que tengo el derecho De saberlo hoy Cuéntamelo todo y hazme lo entender Aquello que crees no debo saber Aquello que crees no debo saber Quiero que empecemos esta nueva historia Como debe ser Eso es Música criolla aquí en Cura y Mil Voces Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo antes que empecemos a darnos la vida Cuéntamelo todo y sacar del alma Tu historia escondida Cuéntamelo todo y sacar del alma Cuéntamelo todo porque necesito saber lo que hacías Cuéntamelo todo que me estoy muriendo Por hacerte mía Cuéntamelo todo y dime qué pasó Con tu amor antiguo todo terminó Cuéntamelo todo que tengo el derecho De saberlo hoy De saberlo hoy Cuéntamelo todo y hazme lo entender Aquello que crees no debo saber Quiero que empecemos esta nueva historia Como debe ser Cuéntamelo todo y dime qué pasó Con tu amor antiguo todo terminó Cuéntamelo todo que tengo el derecho De saberlo hoy De saberlo hoy Cuéntamelo todo y hazme lo entender Aquello que crees no debo saber Quiero que empecemos esta nueva historia Como, como debe ser Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Cuéntame alguito a mí, Martín Muchísimas gracias por estar aquí en Una y Mil Voces, hijos Está muy bien ese Cuéntamelo todo Y ahora quiero presentar a Caro Agüero Que nos trae celos de Felipe Pinglo Alba Estuvo el jueves de cumpleaños Vamos a sobarle la reconta súper joroba Así que, Caro Agüero Aquí en Una y Mil Voces ¡Suscríbete al canal!